Lamentar. Arlette Pacheco admite que el mayor error de su vida fue ser amante de Raúl Valle. La actriz y cantante lamentó ser parte de un triángulo amoroso, aseguró que pagó sus errores. Así recuerda la infidelidad. Hola mis queridos amigos y muy contentos de volver al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Arlette Pacheco, reconocida actriz, lamentó ser parte de un triángulo amoroso entre Angélica María, Raúl Valle y ella. La también cantante, señaló que luego de décadas aún le siguen reprochando por involucrarse con un hombre casado. En entrevista con medios de comunicación, la intérprete reconoció que pagó caro al involucrarse en una infidelidad, pues años más tarde, su esposo, Raúl Valle, la engañó con Hanni Saenz. La actriz rememoró el día que conoció a Raúl Valle. Según su propio testimonio, ambos coincidieron en un evento de Polygram Records, en el que cantarían junto a otros artistas en Acapulco. En ese lugar, la actriz utilizó un traje de dos partes de color blanco con el que fue fotografiada junto a Valle. A partir de ese día, la fotografía se publicó la noticia falsa que se habían casado. Desde ese momento comenzaron los chismes que andábamos juntos, comentó. Pacheco aseguró que cuando la prensa compartió esa información ellos no tenían una relación, aunque sí reconoció que Raúl Valle le coqueteaba, con intención de acercarse a ella. Sin embargo, Arlette prefirió terminar con la pareja que tenía en aquella época y así comenzar una relación con Valle, aún sabiendo que seguía casado con Angélica María. De acuerdo con la actriz y cantante, ella aceptó la relación extramarital debido a que Valle le aseguró que se encontraba en trámites de divorcio. Cuando yo realmente empecé a andar con él, me dijo que se estaba divorciando, y se divorció eventualmente, reconoció Pacheco. La chavita era yo y el comprometido era él, yo le creí, sentenció la actriz. No obstante, recalcó que cuando se dio cuenta que el divorcio entre Angélica María y Raúl Valle no llegaría, tomó la decisión de terminar la relación. Posteriormente, Pacheco conoció a otra persona con la que sostuvo una relación y se comprometió. Cuando Raúl supo que me habían dado anillo de compromiso se divorció en diez días, contó la intérprete. La actriz también narró que Valle le prometió que con ella iba a cambiar, pero aún así la engaño con una de sus coristas, Hanni Saenz. Lo que yo haya tenido de culpa ya lo recontrapagué, dijo Pacheco al hablar de la infidelidad que vivió con quien fuera su esposo. Agregó que, en 2003, cuando Raúl Valle falleció, ya se encontraba en trámites de divorcio, pero seguía siendo su esposa. Finalmente, Arlette señaló que su exesposo, Raúl Valle, era conocido por ser, ojo alegre, pero lo recuerda con cariño. Yo estuve muy enamorada de él, lo quise mucho, tengo dos hijas con él, lo recuerdo con todo el amor del mundo, puntualizó. ¿Y usted? ¿Encuentras este caso digno de condena o no? Discutámoslos en los comentarios y hablemos de ellos juntos. Gracias y buenas noches.